Nazis y Zombies Ok, ¿por qué no? Overlord es una nueva película de guerra, pero con unos pocos zombies Los nazis tienen un laboratorio escondido bajo una iglesia donde llevan a cabo experimentos raros con los habitantes de un pueblo cercano La idea es lograr crear una fórmula que le permita a Hitler tener un ejército de super soldados que puedan vivir por mil años ¿Suena ridículo? Pues sí, lo es Pero vaya que es entretenida esta película La primera mitad es como una película de guerra convencional Tenemos a nuestros soldados protagonistas que se lanzan de un avión algunos mueren y los que sobreviven se juntan y llegan al pueblo ya mencionado Conocen a una pueblerina y ella los aloja en su casa Ahí planificarán cómo llegar a la iglesia donde están los nazis para destruirla La segunda mitad es donde las cosas se ponen raras Uno de los protagonistas llega al laboratorio y empieza a descubrir que los nazis básicamente están fabricando zombies Pero no zombies convencionales de esos que se mueven lentito y se mueren rápido, no Zombies tipo Nemesis, de esos que no los puedes matar con nada A mi parecer Overload funciona por las siguientes razones De partida la película visualmente es genial El laboratorio es un laberinto de pasillos y salas todas grotescas y tétricas Y vemos a nuestros protagonistas moverse en este lugar y muchas veces tratar de esconderse Todas estas escenas están bien ejecutadas, son muy tensas Y es en este laboratorio y gracias a como está filmada la película que surge un gran punto a favor que hace que Overload sea muy entretenida Esta película es como una buena adaptación de un videojuego En ocasiones me recuerda a Wolfenstein o a Resident Evil Los personajes son lo suficientemente carismáticos como para interesarse por ellos y querer que sobrevivan La película es dinámica en su mayor parte y cuenta con buenas escenas de acción algunas bien sangrientas en especial una escena con una moto que fue simplemente espectacular Todas las escenas donde aparecen estas criaturas zombies que no pueden morir por nada son muy adrenalínicas, son las mejores escenas de la película Pero lamentablemente aquí es donde tengo que empezar a hablar de algunos puntos negativos en Overload No hay muchas de esas escenas La película se habría beneficiado mucho con más escenas de zombies y no tantos momentos de guerra Creo que ahí hay un desbalance porque cuando los soldados están en la casa de la pueblerina la película se detiene un poco y hay que esperar un momento a que vuelva a comenzar Es muy rápida al comienzo después se pone un poco lenta y después vuelve a acelerar En resumen, Overload no es ninguna joya de séptimo arte obviamente, son nazis con zombies pero tampoco busca serlo Es una película que en general no se toma a sí misma muy en serio busca entretener y lo consigue y no es entretención mal hecha porque la película en general está bien actuada y está bien filmada Ahora, ¿pretendía aparentarse en un videojuego? No lo sé Pero eso es definitivamente un punto a favor Pero como dije habría sido mejor que la película se comprometiera más con su lado lunático con zombies y no tanto con su lado realista de guerra Le voy a dar a Overlord un 8 de 10 Y eso es todo Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos Se los agradezco muchísimo Un saludo en particular al señor Grahan Gracias por apoyar mi canal como siempre Ya estamos llegando a los mil suscriptores y estoy muy contento Realmente estoy feliz de estar llegando a ese número Y estoy planificando un video muy especial para el canal cuando llegue ese momento Va a ser un video un tanto largo pero espero que les guste mucho Eso sí, no les voy a decir lo que es porque va a ser una sorpresa Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!